Cuando en las luchas fallece el alma Cuando en las pruebas no más vivir Siento que mi alma Cristo la toma Me da la calma y ando con él Pon en mi alma nueva esperanza Que yo te mire y a ti me humille Que me agigante ante las pruebas Y que no te vas, oh buen Señor Siempre en las luchas Quieren vencerme Pero en mi Cristo Al yo sola Las pruebas pasan Dime aquí sola Y es mi confianza Andar con él Pon en mi alma Nueva esperanza Que yo te mire Y a ti me humille Que me agigante Ante las pruebas Y que no temas Oh buen Señor Allá en el cielo No habrá tristeza No más dolores Llantos ni afán Cuando a mi Cristo Yo le contemple En plena gloria Seré feliz Pon en mi alma Nueva esperanza Que yo te mire Que yo te mire Y a ti me humille Que me agigante Ante las pruebas Y que no temas Y que no temas Oh buen Señor Que yo te mire Que yo te mire Que yo te mire Que yo te mire I te mire